Muchas gracias, presidente. En mi intervención en general ya me detuve en explicar el mecanismo bajo el cual el gobierno pretende maquillar y hacer aparentar un alza de presupuesto en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuando en realidad lo que hace este presupuesto al incorporar el Fondo de Emergencia Transitorio, al incorporar los fondos que van para el Ministerio de Educación, para el MIM, al incorporar las platas que se van a la CNTV, al incorporar los recursos que estaban asignados antes a la CONADI, y al asignar los recursos que estaban en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, si es que uno quita esas asignaciones, la verdad es que este presupuesto queda un 7,3% respecto a la ley que aprobamos en este mismo Congreso hace un año. Es decir, 14.977 millones de pesos menos. Y eso, para un presupuesto que es pequeño como el de Cultura, se nota y se resiente. Para el presupuesto global de la nación, por cierto, que no es tan significativo. Y es por eso que una de las cosas que con mucha fuerza manifestamos en la Comisión Mixta fue que el Gobierno utiliza las rebajas de Cultura para poder entrar a las negociaciones. Y eso es algo que lo ha hecho los dos años pasados, teniendo nuevamente que revertir los fondos y los recortes que plantean. Entonces, juegan con el sufrimiento de las trabajadoras y trabajadoras y de todo el mundo que trabaja en el arte, en las culturas, en el patrimonio. ¿Para qué? Para que después tenga que ser moneda de cambio para una negociación. Y la verdad es que es cansador, es agotador. Y es por eso que yo espero que con mucha fuerza todas las personas que hoy día están vinculadas al mundo artístico, al mundo cultural, con sus distritos, las distintas organizaciones. Estamos hablando de rebajas que son significativas, orquestas sinfónicas juveniles. Estamos hablando de los centros culturales, las instituciones colaboradoras. Estamos hablando de distintos museos, de las fundaciones de memoria, de los sitios de memoria. Estamos hablando de instituciones y personas que se dedican a rescatar la cultura y poder ponerla también en valor, en valor para el futuro. Y eso es algo que lamentablemente la miopía presente en esta ley de presupuesto no puede ver y que al parecer, al igual que en todo el resto de las partidas, el gobierno no se dignó a negociar con la Cámara de Diputados, sino que lo va a tener que hacer con el Senado. Es por eso que espero rechacemos una vez más esta partida del mundo de la cultura.